Hola chicas y chicos que tal estáis, bienvenidos a un nuevo shopping haul El tema de hoy es ese de decoración Ya os he dicho que últimamente no hago más que invertir, comprar, gastar, como lo queramos llamar en decoración La ropa no me llama nada, señores y señoras no me he comprado absolutamente nada de ropa en Holanda Cosa que antes no me hubiera pasado, antes hubiera ido a una ciudad y venía pero cargada de ropa Véase vídeos anteriores de shopping haul en Los Ángeles por ejemplo Y voy a empezar por esta lamparita que es la primera adquisición que hicimos No sé, nos gustó mucho la tienda en la que la cogimos, además era súper original Ahora que lo miro, conforme lo miro digo, uy Dios, yo esto no sé cómo lo vamos a poner Habrá que buscar en Youtube alguna forma de apañarlo No tenemos un sitio definido como os podéis imaginar donde colocarla Pero bueno, yo voy haciendo mi propia montaña de elementos decorativos para mi futura casa Cuando llegue no voy a tener ningún problema en decorarla Vamos a seguir con mi pila de decoración de platos Me encantan los platos, ya sabéis que en mi comedor tengo un montón de platos puestos en la pared Compré en una tienda que me encantaría saber cómo se llama Que es esta tienda, vale, os lo voy a decir Store without a home Esta tienda me encantó, es una tienda increíble Y venden cosas de diferentes artistas, que las tienen como en consignas Tenía unos platos ideales Estos otros platos que cogimos en una tienda que nos encantó Que se llamaba The Kids Kitchen Como la cocina Kids Que bueno, ahí triunfamos, nos tengamos mogollón de rata más Lo pasamos todos fenomenal Había un montón de cosas para los niños también De toquetear, de muñequitos y tal Y Nacho y yo encantados comprando platos Tenemos una colección inmensa de platos de plástico Lo que pasa es que tenemos un problema, me estoy yo dando cuenta Que estamos cogiendo todos los platos de plástico planos, o sea, llanos En lugar de coger platos hondos, ¿no? o vasos Tenemos una sobrecarga de plato llano Esto a Nacho le hace especial ilusión Cuando vamos a los sitios a coger platos para los niños Este es otro que cogimos en otra tienda, no en The Kids Kitchen No sé, me pareció un plato muy cuco De The Kids Kitchen eran estos dos platitos, para mí que me gustaron Estos son como de hojalata Me encantan este tipo de platos Tengo unos platos que compré en Los Ángeles hace por lo menos 10 años o más Que los traje, son de las pocas cosas que me traje de vuelta Porque son unos platos muy reconocibles de mi época en Los Ángeles Mis amigos los reconocen fácilmente cuando los ven Y entonces estos platos de hojalata sé que duran además un montón Me parecieron muy chulos De esta misma tienda pues cogí unas postalitas Me parecieron muy monas En un momento dado para enmarcarlas o hacer algo con ellas Son como de muñecas recortables Otra cosa que cogí en The Kids Kitchen Bueno, por favor, yo solo sé que no sé si voy a sacar tiempo Para hacer tanta cosa que cogí Son estas celotitas así Como teoría para decorar No sé si pues una fiesta o no Pero yo lo decía más como para decorar cosas en la casa Así, pero de forma permanente Son unos colores muy chulos Como un verde mint, un azulito y un rosa fucsia Otras postalitas que cogí también para Con la idea de convertirlas en cuadro Este otro cuadro que me pareció muy kitsch Precisamente estando en esa tienda Me pareció muy original Muy toque así mexicano Este libro Me pareció súper chulo Homespoon style Y entonces este de qué va Bueno, pues es como un estilo medio vintage Es que es un estilo que es el que a mí me gusta para las casas No me puede gustar más este libro Con un montón de ideas De pequeños rinconcitos Lo tengo que mirar más a fondo Como os digo, todo lo que me ha sucedido en esa tienda Fue todo un poco culetazo Me iba gustando tantas cosas Y me parecía el fin del mundo Como que lo tenía que coger Porque si no no iba a haber otra oportunidad en mi vida De hacerme con elementos de decoración Qué mona esta pared, por ejemplo Con los platos Me encantaría no tener el gotele Tener una pared empapelada Y ponerle unos platos No me digáis que nos parece buena idea En Holanda una cosa que hay Son muchos manteles de plástico Muy chulos Con prints muy chulos, ¿no? Entonces decidí coger uno Este como en tono azul y blanco Y luego este otro más divertido para los niños Con este fondo como mid Y un montón de animalitos Para tenerlos un poco entretenidos Mientras comemos Véis que tiene pues unos ciervos Una ardilla, un caracol Un búho, un eriz, una rana Luego decidí cogerme estas guirnaldas Que las he visto mil veces En mil quinientos y un vlogs Las he visto tantas veces Pero que la verdad Luego no encuentro tiempo para hacerlas Digo, ay, Belén Un día voy a hacer estas guirnaldas Pero no me las saqué en mi cuarto de trabajo Y la realidad es que no tengo tiempo Para hacer guirnaldas Luego en esa tienda también Ahora que lo pienso De repente nos encontramos Ya cuando llegamos al apartamento Pues que esto venía en el lote Y no lo habíamos comprado Ni Nacho, ni yo le dije Oye, tú Nacho has comprado esto No, yo no Tú no lo has comprado yo tampoco Bueno, pues total Que yo no sé si fue Gentileza de la tienda Me parece a mí más bien que no Pero bueno Me parece que se les pasó O algo así Pero bueno No fuimos a quejarnos Ni a decirles nada Obviamente Ya lo decimos hoy Chicas, hemos bastado bastante Pues porque tengan un detallito Tampoco va a pasar nada Y me pareció una idea genial Porque es para apuntar Es un calendario sin año Es para apuntar simplemente En cada día del año De quién es el cumpleaños Con lo cual te sirve Para todos los años de tu vida Y así no tienes que andar Como nosotros Que yo al final No felicito nunca a nadie Su cumpleaños O mi madre me tiene que avisar De que es el cumpleaños De tal primo, tal tía Kids Kitchen Seguimos estos elementos decorativos Es un angelito Me parece súper bonito Así de hoja lata Y luego cogí estos barcos Varios barquitos No sé ¿Sabéis lo que voy a hacer Con estos barquitos? A ver si se os ocurre Voy a hacer como una cadenita De barquitos Porque quiero actualizar El cuarto de teo El cuarto de teo La verdad es que está como de bebé ¿No? Como de recién nacido y tal Y el pobre yo creo que Hay que meterle caña ¿No? Hay que meterle algo original Por cierto Me estoy acordando ahora Ay Que una de las cosas que compramos Fue un barco súper chulo Como de cartón pintado Muy guay con unas baldas Que lo montamos el otro día Para teo Y debe estar en su cuarto O sea Que pena no os enseñaroslo Uy porque está dormido Está dormido a la sexta Ahora mismo os lo puedo enseñar Más cositas Estas bolas multicolores Que ya teníamos En el cuarto de jugar Pero la verdad es que Se le fueron cayendo Todas las bolas Se fueron cayendo Aplastando ¿No? Y entonces Ya dejamos la guernalda de bolas Así que me pareció Un elemento muy chulo Me gusta un montón Como queda la habitación De los niños Cuando se hace un poco de noche Enciendes esta luz Y la dejas en un ambiente Súper bonito Así que como me había gustado Mucho la experiencia Decidí volver a picar Con estas bolas de colores Otra cosa que compré En esta misma tienda Store without a home Es estos Estas cerámicas Me parecieron súper bonitas Un azulejo No sé tampoco Donde lo voy a colgar Pero me da como Mucha sensación de verano Muy bonito Y os digo que aquí abajo Pone la marca Que se llama Storytile Luego cogimos también Este otro chiquitín Con una campana Que me parece muy bonito Y luego este otro Que me pareció espectacular O sea Este en realidad Lo queríamos en el tamaño grande Pero está un poquito cascado Por arriba Y la verdad es que El precio no era barato Y dijimos A veces pagar una pasta Por esto Y encima Llevarnoslo cascado Entonces al final Decidimos invertir Y coger este en grande Y luego los otros dos pequeñitos Para poner también Un rinconcito También una tienda de telas Que había cerca de un mercado Que estuvimos Que tenían estas telas De Liberty Que sabéis que es una marca Que tiene cosas muy bonitas Es una tela súper chula Me pareció muy original Con estos animalitos Veis que tiene como camellos Elefantes Pájaros Iguanas De todo tipo Pues para hacerle un cojín A Mía Para su cama Un cojín original Tiene muchos cojines De Zara Home Ya se los he enseñado Pero me apetecía Algo un poco distinto Y hacérselo yo O sea Con lo cual Podemos verlo terminado De aquí a Pues a medio año O a un año Más o menos Calculo Que será cuando me ponga Porque me cuesta Tanto arrancar Ya por último En otra tiendita Que se llamaba Deal and Camille Que es una tienda Muy chula Como también De cosas de decoración Muy guays Esto fue ya más Como cosas que quería Cogerse Nacho Y ahí le di un poco De libertad La hacer uso En tener como un recipiente Fijaros que tontada No hay que irse hablando A ver para comprar esto Bueno le estoy dejando Fatal a Nacho Pero bueno Era esto Con otras cosas Que yo creo que Ya debí sacar el de aquí Porque ya no están Pero bueno Era como unas cositas Para poner la mantequilla La mermelada Con una cucharita especial Un cuchillito especial Como un set de desayuno Muy mono Del que solo queda esta pieza Pero bueno Que ya os lo enseñaré En alguna fotito así De Instagram mona Pues este rayador Nacho también se empeñó Y ahora que lo veo Está aquí Porque te decís ¿Dónde está el rayador? No lo he visto Desde que hemos llegado Estaba escondido Esperando hacerse el sopíjol Es un rayador Muy típico de queso ¿No? Para que ahí Te lo rayabas así Con esto Bueno pues decidimos Hacernos con uno Luego compré Este Esta cuerda Que es una cuerda Que a mi me viene Fenomenal Tenía unos rollitos Muy chiquititos Con una cuerdita Muy pequeña Y digo Che que va a hacer Un señor rollo Porque es que al final Esto lo puedes utilizar Para un montón de cosas Para hacer cadenetas Colgarlo El calendario de adviento Para poner regalitos Cogí también unas pinzitas Pequeñitas así De colores Para lo mismo Para si queremos Colgar fotitos Tipo aquel DIY Que os enseñé Va a hacer mucha ilusión Las que visteis En mi anterior vídeo De shopping haul Encontramos por fin El colgador Para Teo Que ya se toco poner Porque estaba también Esperando a enseñaros el vídeo Y le cogí un elefante ¿Qué os parece? Y ya para terminar Cogí estas empuñaduras Digamos de armario Y otra más Que no he conseguido sacar Las puso en mía Y digo yo Pero que fuerte Las ha puesto Las ha puesto en el armario Ella sola Pero muy fuerte Y no ha conseguido sacar Esto sí Esto ya sé que hay en España No hace falta irme a Holanda Pero a mí me hace ilusión Saber que las compré en Holanda ¿No? Simplemente detalles así Hubo una tienda En la que nos metimos En un pueblo En Estora En Sunset Chance Una mesa de madera Que nos quedamos prendidos Nacho y yo Y la verdad es que Ahora estamos como en idas y venidas De conversación de email Con la dueña de la tienda Porque queríamos encargar Una mesa de esas de madera Y es que además Ahora voy a aprovechar La oportunidad Para lanzaros una pregunta Bueno Una mesa de madera Que nos encantó Nos dejó encantadas Y lo que pasa Que nos dice Que enviarla Cuesta 200 euros Enviar la mesa ¿No? Entonces nos parece Un poco como eso Orbitado Más el coste de la mesa ¿No? Bueno Y entonces aquí lanzo yo Esta pregunta ¿Alguna tenéis un carpintero Que sea muy bueno Y que lo recomendéis? No sé si lo tenéis Os agradecería Que me lo mandáis Por email El contacto Porque la verdad Es que estamos ahí Planteándonos Si coger esa mesa O igual buscar Alguien aquí en España Que nos haga esa mesa Y cambiarla Por nuestra actual mesa De comedor Y crear como un ambiente Más cálido A la zona del comedor Con los platos y tal Bueno Ahí os lanzo esa pregunta Si lo tenéis Me encantaría Y me ayudaríais mucho Para conseguir esa mesa De mis sueños Vamos a empezar poco a poco ¿No? Hasta aquí hemos llegado Con este shopping haul Si os gustan estos shopping haul Decidme Tengo más cosas para enseñaros Pero sobre todo Más que por enseñaros Todo lo que tengo O sea mi objetivo Más es saber Si os interesa esto Pues porque os pueda sugerir A vosotros cosas Para comprar en vuestra casa O si Como que os abra la imaginación ¿No? Para hacer de vuestro hogar Un lugar más entrañable Y más acogedor No para hacer alarde Como digo De lo que he cogido Dejado de coger Pero si no Si os gusta Decidme Porque tengo más cositas Que me gustaría enseñaros Os voy a dejar a continuación Con otros dos vídeos El primero es el shopping haul Primero que hice de decoración A comienzo de año Me parece más o menos Y el segundo vídeo Os voy a dejar con el vídeo De esta semana De los balamódicos anónimos Para que todas a tope Busquéis esos objetivos Y los cumpláis siempre Un beso Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo